Bueno, sé que el fin de semana Habían estado agregando a muchos chicos Al aula No sé si habrán podido Comprobarlo ya Comprobaron si ya están Con acceso al aula Sí, profe, a varios Habilitaron varios ayer Es más, ya le contesté el foro y todo también Sí, vi que varios habían respondido La consigna Algunos con Con un poco de confusión Entre el tema de Lenguaje Dinámico Y débil Que ya vamos a Vamos a aclarar un poquito Ese tema después Bueno, vayan Si quieren Pueden ir Cargando la asistencia Yo voy a compartir la pantalla Pero vamos a continuar Con ¿Alguna consultita de lo que vimos anteriormente? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, vamos a tratar de continuar Sí No perdemos No perdemos No perdemos No perdemos No perdemos No perdemos ¿Sí? Sí Les pido Por ahí Este es lo de los micrófonos Ahí está Bien Entonces Habíamos visto lo que eran los literales Y Una característica de Que está disponible desde Xmascript 6 Son los template literals ¿Sí? Que son estas cadenas Que definimos Con Con comillas Este Dobladas O Este Comillas Invertidas Que se llaman ¿No? ¿Los han utilizado En algún momento? Los Backticks Sí Los Backticks Exacto Los Así son Ajá Sí Bien Y está Está muy lindo el tema ese De los De los template literals Es muy práctico Es Es muy práctico Porque nos ayuda A no A no ensuciar tanto el código Cuando tenemos Que armar un mensaje ¿Sí? En el cual Se tienen que Combinar Digamos Este texto Fijo Con Valores Este De variables O valores calculados ¿Sí? Entonces Los templates literals Nos permiten Que dentro de una Dentro de una cadena Nosotros Utilizando el signo Pesos y las llaves Podamos Este Incluir Dentro de esas llaves Expresiones En donde Esas expresiones Van a ser Calculadas Primero Y luego Agregadas Al A la cadena ¿Sí? Entonces Por ejemplo En este console log De acá Esto es lo que va Lo que va Lo que va a Lo que va a Loguear ¿Sí? Va a ser el resultado De esta cadena Que va a estar formada Por evaluar El valor De A ¿Sí? En este caso Será 10 ¿Sí? Más Fíjense que el más No está incluido Dentro de las llaves Con lo cual No forma Parte de la expresión Sino que forma Parte de un texto O cadena fija ¿Sí? Esto se va a quedar 10 Más B Que tiene 20 10 más 20 Es Y acaba de evaluar La suma De A más B ¿Sí? Eso va a dar Por resultado 30 Y es lo que va A ingresar O va A inyectar En esa cadena ¿Sí? Formando Una Un resultado Que sea 10 más 20 Es 30 ¿Sí? Lo interesante Es que no solamente Sí Sí También se pueden invocar Funciones desde ahí ¿No es cierto? Sí Porque Eso justamente Les iba a decir No es solamente Que permitan El reemplazo Del valor De una variable Sino que puede ir Cualquier expresión De Javascript Cualquier cosa Que sea una expresión En el lenguaje Puede Incluirse ahí adentro O sea Puede ser Una fórmula matemática Puede ser El valor devuelto Por una Por una función Puede ser Digamos Este Incluso Una expresión Digamos Que utilice El operador Condicional Ternario ¿Sí? ¿Se acuerdan El operador Condicional Ternario Ese que va Con el signo De pregunta Y los dos puntos Como el que pregunta Si el if Hace algo Exacto Bueno Ese operador ¿Sí? A diferencia del if El if es una secuencia De control ¿Sí? Es una sentencia No devuelve un resultado En cambio El operador Ternario Digamos Es una expresión Y devuelve Digamos Retorna Un valor Digamos Ya sea tanto De que haya evaluado Por verdadero O por falso Pero siempre va a retornar Un valor Con lo cual Se considera una expresión Y yo puedo incluir Un operador De ese tipo Dentro de estos De estos templates Que tiene El 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 template literal ¿No? Le llamamos templates A estas posiciones En donde Digamos Se van A evaluar Expresiones Para luego ser Digamos Este Parte de la cadena ¿Sí? Entonces son Son muy útiles La verdad que Cuando uno se acostumbra A usarlas Este Eh Hacen Digamos Este Hacen que Sea Un poquito Más fácil En el trabajo ¿Sí? Y otra de las características De los templates Literals Es que También permite La impresión De Textos En varias líneas ¿Sí? Como es Este caso ¿Sí? Que está acá Abajo Este Bueno Esto se puede hacer Con Con los templates Literals Cosa que Con las cadenas Comunes No No se puede hacer ¿Sí? Como para que tengan En cuenta Tenemos también Los Que llamamos Objetos literales ¿Sí? Que es cuando Definimos Un objeto Javascript Utilizando La Sintaxis De objeto En base En base A pares De clave Y valor O propiedad Y valor ¿Sí? Por ejemplo Podemos definir Un objeto Para Almacenar La información De un automóvil ¿Sí? Como es el que Vemos acá ¿Sí? Entonces Tenemos Dentro De las llaves Se definen Las propiedades Que va a tener Ese objeto ¿Sí? Por ejemplo La propiedad Make ¿Sí? Que va a ser Va a tener El valor Onda La propiedad Model Que va a tener El valor Civic Y así Sucesivamente Podemos tener Cualquier tipo De valor Para una propiedad ¿Esto qué Significa? Que yo como Valor De una propiedad Puedo tener Cadenas Puedo tener Enteros Como también Puedo tener Otros objetos O Arreglos O combinaciones De ambos ¿Sí? Digamos En ese sentido Es bastante Flexible Cómo puedo yo Definir ¿Sí? Este Los Los valores Para las propiedades De los objetos ¿Sí? ¿Cómo Se acceden A los valores De las propiedades? Bueno Hay dos sintaxis Lo que se conoce Como sintaxis De punto ¿Sí? Y lo que se conoce Como sintaxis De arreglo ¿Sí? Fíjense Este objeto ¿Sí? Este OVJ ¿Sí? Que tiene Una propiedad Make Yo puedo hacer Accederla Con El El punto ¿Sí? Punto Y el nombre De la propiedad Como también Puedo accederla ¿Sí? Usando La anotación De arreglos O sea Con un corchete Y Un Identificador ¿Sí? Este De cadena Para Hacer referencia A cuál Posición O cuál Propiedad Quiero yo Acceder De ese objeto ¿Sí? Lo bueno De Sí Perdón No sé si le voy a decir Justo ahora Pero ¿Cuál sería la diferencia Entre la primera Y la segunda? Digamos No hay diferencia Los dos acceden Los dos acceden Digamos A los valores De las propiedades Pero por ejemplo En el caso De los corchetes O la anotación Con corchetes Permite que yo Pueda ¿Sí? Leer una propiedad De forma dinámica Fíjense El último ejemplo acá El último console.log ¿Sí? Fíjense Que Yo puedo utilizar Una variable Una variable ¿Sí? Que tiene un valor En este caso El valor que coincide Con una propiedad Que es model Y De esa forma Con la propiedad Digamos Con esa variable Acceder Con la anotación De objetos ¿Sí? A la propiedad model ¿Sí? Cosa que esto No se puede hacer Con la anotación Punto Yo no puedo hacer Ops Punto MyBar Porque el Intérprete Va a tratar De buscar La propiedad MyBar En el objeto Y no la va a encontrar ¿Sí? Entonces La anotación Con corchetes Permite una mayor Flexibilidad ¿Sí? A la hora De acceder Dinámicamente A valores O a propiedades Del objeto ¿Sí? Otra característica Que tienen que Saber De los objetos Es que yo puedo Agregar propiedades Digamos Al objeto En tiempo de ejecución A medida que lo necesite ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo Si yo tengo Mi objeto Literal del auto Y en algún punto Yo tengo que Agregar Por ejemplo Una propiedad Que sea Por ejemplo El color del auto Yo puedo Directamente Acceder al objeto ¿Sí? Señalar El nombre De la propiedad Que yo quiero Digamos Agregar Y ponerle El valor ¿Sí? Que Sea necesario ¿Sí? Si la propiedad Existe Va a actualizar O modificador O modificar El valor existente Y si no existe La va a agregar Como una nueva propiedad Al objeto ¿Sí? Entonces También tenemos Una cuestión De Dinámica ¿Sí? A la hora De Tener que Digamos Acceder O crear Nuevas propiedades Sobre el objeto Otra cuestión De los objetos Es que yo puedo Poner ¿Sí? Como valor De una propiedad Una función Porque Como dije yo No había restricciones En cuanto a Digamos El tipo De valor Que yo podía Poner Y como Las funciones En javascript Son valores También Son un tipo De dato ¿Sí? Específico Yo puedo Poner una función Como valor De una propiedad Entonces Entonces esto ¿Qué me da? Me da una capacidad De que yo pueda En un objeto No solamente Definir datos Que van a establecer Que van a establecer El estado De ese objeto Sino que También voy a poder Agregar Comportamiento A ese objeto ¿Sí? Voy a poder Agregarle comportamiento O sea Cosas que sepa Ser ese objeto Por ejemplo Acá tiene un ejemplo De un objeto Persona ¿No? Que tiene su nombre Su edad Su género Intereses Y por ejemplo Tiene una propiedad Que se llama Bio ¿Sí? Que está definida Por una función En donde Dentro de esa función Lo que hace Es utilizar ¿Sí? La palabra Dis Para acceder A propiedades De ese objeto Y En este caso Digamos Este Ejecutar un alert Con Datos Digamos De la persona Pero yo puedo Hacer lo que quiera Porque Digamos No estoy limitado A nada De lo que yo pueda hacer Dentro de una función ¿Sí? O por ejemplo Puedo tener acá Otra propiedad Que saludo Que lo que hace Es Digamos Tomar una función Que también hace un alert Para mostrar El nombre de la persona ¿Sí? Entonces Fíjense que yo puedo ¿Sí? Acceder tanto A Propiedades ¿Sí? De ese De ese objeto ¿Sí? Cómo Digamos Y recuperar Sus valores Cómo también Puedo Digamos Hacer Digamos Ejecutar Una propiedad Del objeto Por ejemplo La propiedad Bio Sabemos que es una función La puede ejecutar Llamando A esa propiedad Y poniéndole Los Paréntesis ¿Sí? Que De alguna manera Invocan Invocan A la función ¿Sí? Entonces Personas Punto Bio O llamar A la función Me está rompiendo El Punto Bio ¿Sí? Lo que va a hacer Es ejecutar La función De la propiedad Bio En este caso Ejecutar Este alert ¿Sí? ¿Sí? No se olviden De silenciar Por favor Profe Sí Para el Vocal Una función Si es el punto ¿No? No se puede Con corchetes Se puede También con corchetes En ese caso Pondrías Digamos Personas Entre corchetes Bio Cerrás el corchete Y después Pones Los paréntesis Que abren Y cierran ¿Sí? Ah mira No hay Digamos Ninguna restricción De cómo Con cuál Notación Hacerlo ¿Cómo podemos Crear objetos? Bueno Digamos Recién Lo que Lo que vimos Fue En realidad ¿Sí? Si nos vamos Para atrás Digamos Este Creamos objetos Literales ¿Sí? Pero si yo quiero Crear Dinámicamente Objetos Con una cierta Estructura Como si fuera Algo similar A las clases ¿Sí? En la programación Orientada A objetos ¿Sí? Yo quiero Crear instancias De esas clases Bueno Puedo hacer Algo similar También acá En Javascript ¿Sí? Entonces yo puedo Por ejemplo Definir una función ¿Sí? Se llaman Funciones maker O funciones creadoras Porque básicamente Yo le paso ¿Sí? Los datos Con los cuales Yo quiero Digamos Este Instanciar Un objeto ¿Sí? Y esta función ¿Qué va a hacer? Va a crear Un objeto Fíjense que Crea un objeto Vacío Acá Primera línea De la función Asigna Las propiedades ¿Sí? Que yo he Pasado A esa función Y me devuelve El objeto Por lo cual Cuando yo llame A la función Y pase Los datos De ese objeto ¿Sí? Esa función Me va a devolver El objeto Con esos datos O con esas propiedades ¿Sí? Y esos datos Yo puedo Reutilizar Maker Para crear Tantas personas Como yo quiera Diferentes ¿Sí? Esta Maker Se podría haber llamado Maker Persona ¿Sí? Como para indicar Que es una función Creadora de personas ¿Sí? Otra forma Diferente ¿Sí? Una sintaxis Diferente Para crear Objetos En este caso Persona Podría ser Tener una función Nuevamente Que recibe Las propiedades O los valores Que yo quiero Inicializar ¿Sí? Y puedo Directamente Acernar A this Cada una De las propiedades ¿Sí? Y luego ¿Sí? La diferencia Con la otra forma ¿Sí? De crear Los objetos Es que yo puedo Utilizar Un operador Que es el operador New ¿Sí? Haciendo que Esta función Se comporte Como Una creadora De objetos ¿Sí? Entonces yo le pasaré Los datos ¿Sí? Estos datos Serían Serían Algo así Como los datos Que nosotros Pasaríamos A un constructor De una clase ¿Sí? Y me devolvería ¿Sí? Un objeto De ese tipo ¿Sí? Y puedo Reutilizar ¿Sí? Esa definición De persona Para crear Tantos objetos Personas Como yo Necesite ¿Sí? Antes de ECMAScript 6 Era la forma De trabajar ¿Sí? Con O de simular ¿Sí? Por así decir La Programación Orientada a objetos ¿Sí? Porque no existía Digamos Una sintaxis De Digamos Este Una sintaxis Específica Para trabajar Con clases Y objetos ¿Sí? Entonces Se hacía De esta forma A partir de ECMAScript 6 Digamos Se agrega Se incorpora La posibilidad De crear Clases O por lo menos Una sintaxis Para crear Clases E instanciar Objetos ¿Sí? De todas maneras Si bien está La disponibilidad Para hacerlo Ustedes Tienen que tener En cuenta Que Javascript No es un lenguaje Orientado a objetos ¿Sí? Sino que tiene Una sintaxis Para Digamos Trabajar Lo más Parecido A El concepto De clases Y objetos Pero no es Orientado a objetos ¿Sí? Hay una diferencia Abismal Entre uno y otro ¿Sí? Después En la próxima En la próxima unidad Vamos a Ver un poco La sintaxis De De orientación A objetos Este Que Es bastante útil ¿Sí? Si bien El lenguaje No tiende A Ser algo Que Digamos Destaque En la programación Pero En muchos casos Es necesario Este O se utiliza La La sintaxis De clases Para Poder resolver Digamos Este Ciertos Ciertos En los sistemas Que son Más Orientados A A Gestión De la Información ¿No? Entonces Ahí Es muy útil Bueno Tenemos También Por supuesto Propiedades ¿Sí? Y funciones Específicas Para objetos Por ejemplo Si yo quiero Recorrer ¿Sí? Todas Las propiedades De un objeto ¿Cómo puedo hacerlo Dinámicamente? Bueno Puedo usar un For ¿Sí? Puedo usar un For ¿Sí? Lo que se llama Un for in ¿Sí? Porque hay dos For Ya van a ver En realidad hay tres For El for Clásico Que ustedes saben ¿Sí? Que define For I igual a cero Con una condición I más más ¿Sí? El clásico Iterativo Y después Tenemos Un for Que es el For in Y otro for Que es el For off ¿Sí? Que funcionan Como los For each De algunos Otros lenguajes ¿Sí? Bueno El for in Me permite Recorrer Las propiedades De un objeto De forma dinámica ¿Sí? ¿Esto ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder Obtener Cada una De sus propiedades Y Digamos A partir de ella Poder obtener Cada uno De los valores De esas propiedades ¿Sí? Esto de forma Dinámica ¿Sí? Estoy Recorriéndolo Con un for ¿Sí? Hay que tener en cuenta Que Los objetos No son Estructuras Iterables ¿Sí? Si bien Tenemos Esta Esta Digamos Esta Forma De poder Recorrer Las propiedades En sí El objeto No es Iterable Con lo cual No se pueden Establecer Ciertas Ciertas O no se pueden Asumir Ciertas Ciertas Verdades Es respecto A Digamos Por ejemplo Digamos De que Hay un Orden Digamos De las Propiedades ¿Sí? Al momento De que Se recorra O sea Yo Por ejemplo Acá se puede Haber recorrido Y me puede Haber Impreso Primero El nombre Después La edad Y después El Is admin Pero Si esto Está ejecutando En otro Lado Podría Digamos Tirarme Un orden Diferente O sea Yo no Tengo Que asumir Digamos Por más Quiero asegurarme De que De que Quiero Imprimirlo Desde De una Forma Determinada Tendré Que hacer Un ordenamiento De las Propiedades ¿Sí? Digamos O sea Primero Obtenerlas Y después Ordenarlas ¿Sí? ¿Y si no Cómo saldría Bien ¿Cómo saldría Si lo ordeno? Y sale De alguna Forma No puedo Asumir Ningún Orden Yo Lo más Probable Lo más Probable Es que te Salga Primero El nombre O sea La primera La primera La primera Vez Que entre Acá Seguramente Key Va a valer Name ¿Sí? El nombre ¿Sí? Y user De Key Va a ser José ¿Sí? La segunda Vuelta Lo más probable Es que te salga Age ¿Sí? Y la última Vez Y la última Vuelta Te va a salir IsAdmin Es lo más seguro Que te vaya a ocurrir Pero yo no lo puedo Asumir como una cosa Verdadera Y que eso va a ser Así En todos los navegadores ¿Sí? Porque el estándar ¿Sí? El estándar Dice que el objeto No es iterable Y que no se debe asumir Ningún orden Por ahí un proveedor ¿Sí? Un proveedor Digamos Implementa La Digamos Este Las propiedades Del objeto De otra manera Y podría ser Que Digamos IsAdmin Lo imprima Primero Age Segundo Y name Y name Tercero Y no está Mal ¿Sí? Sí Digamos yo Claro Yo no puedo asumir Que va a venir En un orden Específico Si yo lo estoy Asumiendo Estoy Errándolo Yo ¿Sí? Como programador Como programador Lo estoy errando Porque Digamos Este Que pueda Que pueda ser cierto En ciertos contextos De ejecución No significa Que sea cierto En todos Claro ¿Sí? Bueno Y acá Tienen Los que se llaman Los Los cheat sheets ¿No? Son En inglés Digamos Es como si fuera Un machete ¿No? Se usa mucho También Estos tipos De ¿Sí? A la hora De que uno Tiene que trabajar Tiene a mano Las cosas Más importantes Para Digamos Para trabajar Con algún Con algún Tema ¿No? En este caso Con objetos Entonces Tenemos Machetitos De cómo Se declara Un objeto ¿Sí? Cómo se accede Con la anotación Punto Cómo se accede Con la anotación De corchetes ¿Sí? Este Cómo Digamos En este caso Cómo se pueden Asignar Varias propiedades ¿Sí? Bueno Diferentes cosas Comunes ¿Sí? Diferentes cosas Comunes Que se hacen Que se hacen Con los objetos ¿Sí? Yo les he puesto Por las Por las Diferentes Diapositivas Estos Estos Cheat ¿Sí? Este Pero bueno Lo pueden ustedes Buscar Son bastante útiles Digamos Cuando estamos Aprendiendo Alguna Nueva tecnología Hasta que Ya nos Acostumbramos Y bueno Ya Ya no Ya no nos Hace tanta Tanta falta Bueno Quería hablar Sobre JSON Que es otra cosa Que vamos a estar Utilizando Y Donde Digamos El término JSON Hace referencia A Notaciones De objetos De Javascript O sea Es el acrónimo Para notaciones De objetos De Javascript ¿Sí? JSON Es Un lenguaje ¿Sí? Para Digamos Estructurar Información En archivos De texto Plano ¿Sí? Y Actualmente ¿Sí? Es Es un lenguaje Que Independiente De cualquier Tipo De Lenguaje Plataforma O arquitectura ¿Sí? O sea JSON No es Específico De Javascript Si bien Viene Digamos O toma El nombre De Notación De objetos De Javascript No es Que sea Específico De Javascript ¿Sí? Hoy en día JSON Se utiliza Digamos En diferentes Arquitecturas Bajo Diferentes Aplicativos Desarrollados Por diferentes Lenguajes Y demás Como un Lenguaje Para intercambio De datos ¿Sí? Este Entonces Entonces Tengan Digamos Tengan presente Esto Digamos JSON Si bien Si bien Viene De la anotación De objetos De Javascript Digamos No es que sea Algo específico De Javascript Sino que Digamos La forma En cómo Se construye Un objeto La forma En cómo Se construye Un Archivo JSON ¿Sí? O un texto JSON Digamos Es la misma Que la forma En la cómo En la forma En cómo Construimos Objetos de Javascript ¿Sí? De ahí viene ¿No? Entonces Ustedes se van a dar cuenta Más adelante Ya O seguramente Ya Algunos ya Digamos Este Se han chocado Con estos archivos Digamos De este tipo En donde Están formados Con una Notación Como la de los Objetos Javascript Con una Una llave Que abre Y cierra Digamos En donde Se definen Distintas propiedades Y en donde Esas propiedades Tienen valores Que pueden ser De diferentes tipos La característica De JSON O la obligatoriedad De JSON Es que Las propiedades Siempre van Entrecomilladas ¿Sí? Las propiedades Siempre van Entrecomilladas A diferencia Que en Javascript Digamos No hace falta ¿No? Y relacionada Con JSON Hay dos funciones Hay dos funciones En Javascript Que vamos a utilizar Muchísimos Que son La función Stringify ¿Sí? Que se accede Por este Por este objeto JSON En mayúscula ¿Sí? Que es global ¿Sí? O sea No tienen que importarlo Nada Si no Ya está disponible Cuando programamos En Javascript Y esta función Stringify Lo que hace Es convertir Un objeto Javascript Como en el caso Este El objeto User De Javascript Lo que hace Es convertirlo En una cadena ¿Sí? En una cadena JSON ¿Sí? Entonces JSON.stringify Convierte Un objeto Javascript En Una cadena JSON Y luego Tenemos La función Contraria Que es Parse Parse Lo que hace Es Digamos Convertir Una cadena JSON En Un objeto Javascript ¿Sí? O sea Hace La función Contraria ¿Sí? De esta manera Yo puedo Definir Un objeto Javascript Convertirlo En una cadena JSON Y Enviarla Digamos Por ejemplo A otro A otro Sistema Devolverla Como respuesta A un cliente O lo que Necesite hacer Con ese Con ese JSON Una vez Que El receptor La recibe Puede Parsear Ese JSON Y Tener un objeto Javascript ¿Sí? O también La podemos Utilizar Para Digamos Este Almacenar Información Por ejemplo Acá Este ejemplo Que está acá ¿Qué es lo que hace? Al objeto User ¿Sí? Lo Digamos Y lo guarda UserData ¿Sí? Lo guarda En En el cliente ¿Sí? ¿Puedo repetir? Que lo último Como que se le cortó Claro Claro Digo El JSON O estas funciones También me permiten Que yo pueda Almacenar Digamos Este Todo un objeto Javascript ¿Sí? De forma Más simple ¿Sí? Por ejemplo Acá Podemos A ese objeto Javascript Podemos Digamos Convertirlo En un JSON Y almacenarlo En el local Storage Bajo La clave UserData ¿Sí? Y luego Cuando queremos Recuperar El valor Leemos Desde el local Storage El JSON Y lo volvemos A parciar Y de esa manera Tendremos Un objeto Javascript Con los valores ¿Sí? El local Storage Es uno De Los Almacenamientos Que permite HTML5 ¿Sí? En el lado Del cliente En el navegador Por eso se llama Local ¿Sí? Local Storage Almacenamiento Local O almacenamiento Del lado Del cliente Y es una De las Tecnologías Que va a Reemplazar ¿Sí? El uso De las Cookies En Un En poco Tiempo ¿Sí? O sea El local Storage Se usa hace Mucho ¿No? Pero Digamos Ya Está Digamos Hay un Consenso De que Las Cookies Van a Dejar Digamos De De existir Y bueno La forma Para Reemplazar Digamos Las Cookies Va a ser El uso Del local Storage Y es lo que Se va Es lo que Se va a Hostalizar Bueno Arreglos Ya Podemos Pasar Medio Rápido Esto El arreglo Ya saben Cómo Definir Un arreglo En javascript Lo importante Es La característica De los arreglos Acá en javascript Los arreglos Son dinámicos ¿Qué Significa Esto? Que yo Puedo En tiempo De ejecución Mi arreglo Puede ir Cambiando O sea Puede ir Creciendo Como puede ir Decreciendo O sea Si yo En tiempo De ejecución Necesito Agregar Un elemento Más al arreglo Lo puedo Hacer Sin ningún Tipo De Restricción Como puede Ser en otros Lenguajes Como en C ¿Se acuerdan Que en C Usted define Un arreglo De 100 Elementos Y ese arreglo Digamos Es estático Durante toda La ejecución Del programa O sea Yo no puedo Sacar Digamos Este Capacidad De ese arreglo Ni tampoco Puedo hacerlo Crecer Bueno En Javascript Digamos Si se puede Yo puedo ir Agregando Tantos elementos Como Necesite almacenar El arreglo Y la segunda Característica Es que Si El arreglo En Javascript Puede tener Elementos De diferentes Tipos Si Entonces yo puedo Tener cosas Como este Ejemplo ¿No? El arreglo A Que tiene En la primera Posición Un string En la segunda Posición Un número En la tercera Posición Un booleano O sea No hay restricciones En cuanto A los valores Que puede tomar Un arreglo Puedo tener Como elemento De un arreglo Puedo tener Otro arreglo Puedo tener Un objeto Puedo tener Un arreglo De objetos ¿Si? Funciones Lo que yo quiera ¿Si? No hay Digamos Este Ninguna restricción ¿Si? Y como los arreglos Son Objetos En Javascript Se acuerdan que Digamos Cuando hablamos De los tipos de datos Dijimos Hay seis primitivos Y hay un objeto Bueno Los arreglos Son objetos Como son arreglos Los objetos Yo puedo acceder ¿Si? Yo puedo acceder O puedo definir Nuevas propiedades Digamos Para Un Arreglo Porque en sí No deja de ser Un objeto ¿Si? Entonces yo puedo hacer Cosas como esta Por ejemplo Asignar a la propiedad B El valor Hello ¿Si? Ahora Yo lo puedo hacer ¿Si? Puedo acceder A ese valor Si quiero ¿Si? Pero A la hora de A la hora de Iterar Sobre el arreglo ¿Si? Cuando yo haga Un Un for in Un for off Sobre ese arreglo ¿Si? Esta propiedad B Va a ser desestimada ¿Si? Porque no es Una propiedad Que entre Dentro de los Aspectos Iterables De El arreglo ¿Si? Una pregunta No entiendo ¿Por qué dice A.B Que son dos variables Que tienen lo mismo No B Es una propiedad No B es una propiedad Podría ser Podría ser Nombre Podría ser Dirección ¿Si? Es una propiedad Que yo agrego Al arreglo ¿Por qué lo puedo hacer? Porque el arreglo Es un objeto ¿Si? Y como vimos antes Yo a un objeto Le podía agregar Cualquier propiedad ¿Si? Ahora Supongamos que He ejecutado La primera Y la segunda línea ¿No? Y supongamos que Digamos Necesito recorrer En ese punto Necesito recorrer El arreglo Bueno Cuando recorre El arreglo Con un for ¿Si? Los valores Que me va a devolver Van a ser Los valores ¿Si? Que están Digamos Dentro Del contexto Iterativo Del arreglo O sea En este caso X 99 Y true ¿Si? El valor Agregado A esta propiedad B Digamos No va a ser Parte de la iteración ¿Si? No va a ser Parte de la iteración Porque Esta propiedad No forma Parte De la definición De cómo Itera Sobre los valores El arreglo ¿Si? Todo objeto Para que sea Iterable Tiene que tener Internamente Lo que se llama Un iterador Los arreglos Tienen un iterador Que lo que hace Es buscar Por las propiedades Numéricas De ese objeto Entonces Cuando yo agregué Valores Acá Al arreglo X Fue a parar A la propiedad 0 99 Fue a parar A la propiedad 1 True Fue a parar A la propiedad 2 ¿Si? Pero hello Fue a parar A la propiedad B ¿Si? Cuando yo Iteré Sobre A ¿Si? El iterador Va a ir Sobre Estos Valores Numéricos Que son Los iterables ¿Si? B No va a formar Parte de la iteración B sigue estando Dentro de A ¿Si? Lo puedo acceder Accediendo A A.B ¿Si? Pero no forma Parte De los valores Iterables Del arreglo ¿Si? Otra cosa Que se puede hacer También Es Digamos Asignar Un valor A una propiedad Numérica Digamos Por más que Esa propiedad Numérica No sea Consecutiva Con Los valores Anteriores De O los índices Anteriores ¿Si? De ese arreglo Por ejemplo Acá tenemos El índice 0 1 Y 2 Uno Esperaría Uno esperaría Que el próximo elemento Vaya La posición 3 ¿Si? Pero no Yo puedo agregarlos A cualquier A cualquier Número de índice ¿Si? No hay Ningún problema En hacer eso ¿Si? Pero eso no Crearía Espacios Vacíos Digamos Si Crearía Crearía Elementos Indefinidos Dentro del Objeto Desde la Posición 3 Hasta la Posición 99 Pero se Puede Pero se puede Hacer A ver Yo les comento Son características Del arreglo Digamos Es raro Que ustedes Vayan a necesitar Hacer eso ¿Si? Es muy raro Porque es Es salirse De las Buenas prácticas Con un arreglo Pero El lenguaje Lo permite Con lo cual Hay que estar Atento Nada más ¿Si? ¿Se entiende? Bueno Entre las Propiedades Más comunes Tenemos ¿Si? La propiedad LEN Que Como saben Ustedes Es la que Siempre Se trabaja Para obtener La longitud Del arreglo Siempre útil ¿Si? Saber cuántos Elementos Hay Dentro del arreglo Y la propiedad KISS ¿Si? Que me permite También Obtener Digamos Las claves Que en este caso Van a ser Los índices ¿Si? Del arreglo Funciones De arreglos ¿Si? También Bastante Bastante Útiles Para Digamos Trabajar El elemento Al final Del arreglo ¿Si? Si yo quiero Eliminar El último Elemento Del arreglo Utilizo POP ¿Si? Si bien Estos nombres Hacen 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 Mucha Referencia Al concepto De pila Acá No son Tal cual Nosotros Lo conocemos Como No es tal cual Como funciona Una pila Clásica ¿Si? Ustedes Recuerden El push Agrega Un elemento Al final El POP Saca Un elemento Del final ¿Si? El GIF ¿Si? Saca Un elemento De Digamos Del Comienzo Y el UnGIF Digamos Inserta Un elemento Del comienzo ¿Si? Pregunto ¿Qué diferencia Hay ¿Qué diferencia Hay Entre hacer Un push Y hacer Un Un GIF ¿Si? Supongamos Que Supongamos Que yo quiero Insertar un elemento En el arreglo Y no me importa En qué orden En qué orden Insertarlo ¿Si? Si al principio O al fin ¿Cuál usarían Ustedes? El push 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 ¿Por qué? Push Agrega elementos Al final Del array El push No me importa El lugar Donde le quiero Insertarlo Entonces Es un push Bueno Si bueno Porque no me modifica El gesto De las ubicaciones En cambio Si lo pongo Al principio Tengo que desplazar Todo el arreglo Bien Bien Bueno Esa es la La respuesta Correcta No porque No porque Se me dé la gana Usar uno O el otro Anda mejor Sino Sino que Es más eficiente Es más eficiente Porque como dijo El compañero Cuando yo hago Un push Internamente Javascript Lo único que tiene que hacer Es Digamos Insertar el elemento Al final del arreglo En cambio Cuando yo hago Un 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 GIF ¿Sí? Internamente Javascript Tiene que hacer Todo un desplazamiento De los elementos Por lo cual Es más costoso Entonces Si a mí No me importa Si no me importa Dónde Voy a insertar El elemento Siempre Tiene que utilizar El push Ahora Si Digamos Lo tengo que insertar De una forma Ordenada O donde es relevante Digamos El orden Donde va a estar El nuevo elemento Bueno Ahí tendré que hacerlo Con el push O el un GIF Depende Donde lo yo Lo quiera insertar ¿No? Pero bueno Estas cosas ¿Sí? Estas cosas Se tienen que ir Dando cuenta Ustedes ¿Sí? Porque Digamos Con muchas cosas Ustedes Van a tener Esta cosa De decir Bueno Tengo varias opciones Para hacer lo mismo ¿Cuál Tengo que usar? Digamos En ningún lado Le van a decir El push Es más eficiente Que el un GIF ¿Sí? Pero ustedes Se tienen que Digamos Hacer como Un mínimo análisis Es decir ¿Cómo actuaría Por atrás El push? ¿Cómo actuaría Por atrás El un GIF ¿Sí? Ah Bueno Debe ser Que El push Digamos Hace de tal forma La inserción El un GIF Tiene que hacer De otra forma Me conviene Usar el push Bueno Otra forma De insertar Es el concat El concat También Inserta Un elemento ¿Sí? Fíjense Que Tenemos métodos Como el join El slice El join Y el split Son funciones Acá no está El split Pero son funciones Que vamos a utilizar Mucho ¿Sí? Básicamente Lo que hace El join Es Digamos Formarme Una cadena Con los elementos Del arreglo ¿Sí? Y Digamos Entre Cada uno De los elementos Del arreglo Va agregando Lo que yo quiera Digamos El carácter O la subcadena Que yo quiera Entonces Acá tenemos ABC Si hago un join Con un guión Me va a poner A guión B guión C Entonces Yo podría Por ejemplo Digamos Este Joinear O juntar Varios elementos En una única En una única Cadena Separadas Con algún carácter Por ejemplo La coma Y pasarlos A otro lado ¿Sí? Y de esa forma Pasar varios parámetros En uno No sé Puede ser una utilidad Digamos Este Se usa mucho Realmente En el contexto De la web El tema De join Y el split El split Es el Es digamos El El proceso Inverso ¿No? Lo que hace el split Es Tengo una cadena Y Divido la cadena Esa En base A un carácter En base A una subcadena Y obtengo Digamos A partir De esa cadena Obtengo Elementos De un arreglo O sea Hace el proceso Contrario Slice Que Viene a ser O a reemplazar Lo que sería El substring ¿Sí? Donde yo puedo Rebanar Por así decir Un arreglo Y quedarme Desde una parte Hasta otra parte Acepta varios parámetros Para Indicar Desde Hasta Y Cuánta cantidad ¿Sí? Index of Para buscar El índice De un elemento Includes Para saber Si un elemento Está incluido O no en el arreglo ¿Sí? Entonces me devuelve True Si C está Dentro del arreglo O Si no está Me devuelve falso ¿No? Profe Bueno Si Si yo dentro De un arreglo Por ejemplo Tuviera Varias veces La A En varios lugares El índice Off Me devuelve La posición Donde Se encuentra La primera A ¿No es cierto? La primera A Exacto Tal cual El índice Del primer elemento Del primer elemento Encontrado ¿Sí? Bueno Acá tenemos Algunos ejemplos Del uso de Values Y de keys ¿Sí? Si tenemos Un objeto Javascript ¿Sí? Puedo acceder A Object.values Y lo que me va a devolver Son Digamos Un arreglo Con los valores De las propiedades Del objeto O puedo acceder A object.keys Y me va a devolver Un arreglo Con las Propiedades Del objeto ¿Sí? También son Muy útiles Esas funciones Para trabajar Con objetos Operadores Bueno Los operadores Clásicos Aritméticos De igualdad ¿Sí? Estricta O identidad Que le sabemos llamar ¿Sí? Como es el triple equals ¿Sí? Y esto que ya hablamos ¿No? El type of O el instance of Que también mencionamos El primero Para poder Digamos Determinar El tipo de dato ¿Sí? De De una variable De una expresión ¿Sí? Y el instance of Que lo que me permite Es comparar Si una variable O valor Es de Un tipo Específico Por ejemplo Fíjense acá Color 1 ¿Sí? Se define como El objeto String Verde Ojo Acá es Un objeto String Verde ¿Sí? No es El string Primitivo De javascript Este es un ejemplo ¿Sí? Un poquito Raro de entender Pero Si bien los Graper De java Como habíamos hablado El objeto String No es lo mismo Que El String Como de tipo Primitivo ¿Sí? Entonces yo puedo Digamos Preguntar Si color 1 Es una instancia De string En este caso Me devuelve Verdadero Pero fíjense Que si color 2 Yo lo defino Como Digamos Un string Primitivo Y Digamos Pregunto Si color 2 Es Una instancia De string ¿Sí? Me devuelve Falso ¿Sí? Porque Color 2 No es Un objeto String Sino que es Un tipo String Primitivo ¿Sí? Profe Sí Ahí En color 2 Daría True Si el string Está en minúscula No No existe El El Tipo Primitivo Como objeto No puedo No tengo Un string Minúscula Que haga Referencia Al tipo Primitivo ¿Sí? No 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 se puede No No podría Hacer Un instance Off De De Un string Primitivo No No podría Hacer ¿Sí? De ningún De ningún Elemento De los primitivos De ningún Elemento De los primitivos ¿Sí? Bueno Operadores de propiedad También Como el In O el Delete ¿Sí? Que me permite Borrar propiedades De los objetos No lo mencionamos Pero El In El In Me permite Saber Si un Elemento Está dentro De otro De un Objeto Y el Delete Me permite Digamos Eliminar Una propiedad De objeto Bueno Cosas De Conversiones Automáticas No quiero Pasar Dedicar Mucho Tiempo A esto Porque Digamos Son cosas Que por ahí Digamos Este Las van a ir Aprendiendo A medida Que Que vayan Digamos Trabajando Con el Lenguaje Y que Son más De las Bases Del Lenguaje ¿No? Esto Básicamente Acá La idea Era hacer Algunos Algunos Ejercicios De Qué Cosas Devuelven Determinadas Operaciones ¿Sí? Pero Como todo Lenguaje Ustedes Lo que Tienen Que Saber Es Que Digamos Para Poder Resolver ¿Sí? Una Una Operación ¿Sí? El Va a hacer O va a intentar Hacer Ciertas Conversiones Si es que Es necesario De forma Automática ¿Sí? Por ejemplo No sé Cuando pone Acá El String Dos Más Tres Medios ¿Sí? Bueno Son cosas De diferentes Tipos Entonces ¿Cómo sumar Cosas De diferentes Tipos? Bueno El lenguaje Tiene Por así Decir Reglas Digamos De conversión En donde Dice Si hay un String Y hay un Número Voy a hacer La concatenación O voy a convertir Primero este Valor Y después Voy a tratar De hacer La concatenación De De Las cosas Digamos Que me Queden ¿Sí? Entonces Cuando Estamos Ante Estos Dilemas ¿Sí? Y no Sabemos No Sabemos ¿Cuáles Van a Ser Las Conversiones Que van A Ser Automáticamente El Lenguaje Lo Mejor Es Tratar De Evitar Digamos Que Esas Conversiones Las haga El Lenguaje ¿Sí? Y Hacer Las Conversiones Nosotros ¿Sí? Por así Decir Si yo Quiero Digamos Forzar A que Esto A este String Dos Más Tres Medios Sea Una Suma En vez De Una Concatenación Bueno Lo que Trataré Es de Parsear Primero El Dos Como Un Número O sea Convertir Yo Explícitamente El Dos Como Un Número Y Luego Ahí Ya Me Quedarán Dos Números Y Sabré Que El Lenguaje Lo Que Va A Hacer Es Sumar Esos Dos Operandos Y No Dejarlo Al Lenguaje Hacer Las Conversiones Automáticas Porque A lo Mejor Puede Resultar En Un Valor No Esperado O sea Podría Resultar Que La Conversión No Sea Lo Que Yo Espero Que Haga Entonces Siempre Tratar De De Evitar Que El Lenguaje Tome Digamos Este Tome Digamos Este La Responsabilidad De Hacer Estas Conversiones Más Si no Estoy Seguro De Cómo Las Va A Hacer Lo Mismo Que Cuando Trabajamos Con Expresiones Que Utilizan Diferentes Operadores Y Yo No Sé Cuál Es La Prioridad Que Tiene Cada Operador Supongamos Que Yo No Sé Si Va Primero Hacer La Suma O La Multiplicación Supongamos Que Yo Escribo 2 Más 3 Por 2 Si Ustedes Que Esperarían Cuando Yo Escribo Eso Como Que Esperan Que Haga Primero La Suma O La Multiplicación La Multiplicación La Suma Exacto Bueno Eso Digamos Es lo Que Nosotros Esperamos Hacer Y Digamos El Lenguaje Tiene Lo Que Se Lama Una Tabla De Precedencia Una Tabla De Prioridad A La Hora De Resolver Digamos Distintos Operadores En En Expresión Si Y Por Supuesto El Por Está Tiene Más Prioridad Que El Por Y La División Tienen Más Prioridad Que Una Suma Y Una Resta Entonces Va A Resolverlo De Esa Manera Pero Si La Si La Expresión Que Yo Quiero Hacer Involucra Otros Operadores Por Ejemplo Operadores Lógicos Combinados Con Respecto A La Multiplicación Tiene Prioridad La Potencia Claro Bueno Pero Si Yo Además De Operadores Aritméticos También Incluyo Ahí Llamadas A Función Incluyo Operador In Incluyo Operadores Lógicos Como Un An Un Or Digamos ¿Vos Te Sabés Cuáles Son Las Prioridades Que Va A Tomar Digamos Respecto A Esos Otros Operadores Respecto A Los Operadores Aritméticos No Con Lo ¿Qué Es Lo Que Tenés Que Hacer Ahí Tenés Que Usar Los Paréntesis ¿Sí? Para Forzar Que Las Operaciones Se Hagan En El Orden Que Vos Necesitas ¿Sí? Entonces Los Paréntesis Nos Ayudan A Forzar El Orden En Cómo Va Resolver Una Expresión El Lenguaje ¿Sí? Y Las Conversiones Explícitas Que Yo Puedo Hacer También Fuerzan A Que Yo Como Programador Digamos Diga Qué Es Lo Que Tiene Que Convertirse Y Que Recién Ahí El Intérprete De Javascript ¿Sí? Resuelva La Operación En Convertidos ¿Sí? Entonces Voy Voy En Esa Línea De No Dejar Al Intérprete De Javascript Que Resuelva Las Operaciones Cuando Yo No Sé Realmente Cómo Internamente Va a Resolver Las Cosas Sino Que Tratar De Ser Lo Más Explícito Posible En El Programa Para Que Las Cosas Se Resuelvan Como Yo Las Necesito Ese Es El Objetivo Bueno Funciones Como Dijimos Las Funciones Son Cosas Especiales En El Lenguaje ¿Sí? Son Lo Que Se Llaman Ciudadanos De Primera Clase ¿Sí? Esto Que Significa Que Las Funciones Son Objetos Y Como Tales Pueden Ser Asignadas A Variables Pueden Digamos Este Ser Pasadas Como Argumento A Otra Función Pueden Ser Retornadas De Una Función ¿Sí? Podemos Hacer Digamos Todo Lo Que Hacemos Con Otros Tipos De Datos ¿Sí? Recuerden Eso Y Con Eso Vamos A Trabajar Mucho ¿Sí? Vamos A Trabajar Mucho Acá Con Funciones Y El Key Para Entender Javascript Es Dominar Las Funciones ¿Sí? Vamos A ver Que Vamos A empezar A pasar Funciones De un Lado Para El Otro ¿Sí? Y Digamos Hay Que Entender Bien Digamos Cómo Funciona Una Función ¿Sí? Cómo Cuáles Son sus Capacidades Para Después Digamos No Perdernos Cuando Las Vayamos A Utilizar Vayamos A Programar Por lo Menos Cuando Entremos En Cositas Más Avanzadas ¿Sí? Ejemplos De funciones Acá Tienen Tres Formas De Definir Una Función ¿Sí? Bastante Utilizadas La La Primera Forma ¿Sí? Les he puesto Acá Un Uno Es La Forma Clásica Que es Utilizando La palabra Clave Function ¿Sí? Entonces Escribo Function Un Nombre La Función Los Parámetros Y El Cuerpo De La Función Esa 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 Forma Más Clásica ¿No? De Definir Una Función Hay una Segunda Forma Que es Lo que Se Llaman Funciones Como Expresiones Funciones Como Expresiones ¿Sí? Y en Este Caso Estas Funciones Como Expresiones Al Momento De Definirlas Utilizo La Palabra Clave Function Pero No Asigno Ningún Nombre A La Función ¿Sí? Son Lo que Se Conocen Como Funciones Anónimas Porque No Tienen Nombre ¿Sí? De Todas Maneras Esta Función Va a Ser Asignada A Una Variable Y Yo Voy a Poder Utilizar Esa Variable Para Hacer Referencia A La Función Para Invocar A La Función O Para Pasarla A Otra Función Como Es En El Caso Del Set Timeout Que Recibe Como Primer Parámetro Una Función Y Como Segundo Parámetro Una Cantidad De Milisegundos Bueno Esa es Una Segunda Forma De Definir Una Función En Javascript Como Una Expresión En Donde Esa Expresión Equivale A Una Función Anónima Que Es Asignada A Una Variable Para Que Esta Sea Utilizada Como Puntero A La Función Y Que Yo La Pueda Llamar Invocar Pasar Y Hacer Todo Lo Que Yo Quiera Con Una Función Y La Tercer Forma De Definir Funciones En Hadescript Son Las Funciones Flecha Es Este Ejemplo Que Tenemos Acá O Las Que Se Llaman Arrow Function Si La La Característica Es Que Tiene Una Sintaxis Más Corta Si Y En Donde Es Bastante Útil Cuando Quiero Representar Si Funciones Que Tienen Digamos Alguna Operación Digamos Este De Una Única Línea O Con Un Único Objetivo Digamos Si Digamos Ahí Se Hacen Interesantes Digamos El Definir Las Funciones De Este Tipo Si Como Por Ejemplo Esta Función Que Lo Que Hace Es Sumar Lo Recibido Que Sería A Sumarle 100 Y Retornarlo Si Como Resultado De La Función Fíjense Que Acá No Lleva Llaves No Lleva Un Return Pero Está Haciendo Un Return Si Un Return De Esta Es Presión Si Que Está Acá Ahora Vamos A Profundizar Un Poco En En La En Las Funciones Flecha Primero Podemos Hacer Un Ejercicio Si Por Ejemplo Acá Nos Dice Crear Una Función Anónima Retornar Cualquier Valor String Desde Esa Función Asignarla Asignar La función A una Variable Y Usar Esa Variable Para Imprimir El Valor Si Como Como Lo Haríamos Si Vamos Al Navegador Ven la Consola Acá En Navegador Si Escribo O No Si Si El Otro Día No El Otro Día No Se Bueno Fíjense Lo Que Me Dice Es Crear Una Función Anónima Como Primer Paso Con Lo Cual Yo Puedo Hacer Function Si Paréntesis Si Parámetros Que Va a Tener La Función Y Las Laves Para El Cuerpo De La Función Si Después Como Segundo Paso Me Dice Que Esa Función Tiene Que Retornar Cualquier String Retornar Cualquier String Entonces Yo Podría Hacer Un Return Por Ejemplo Con Un Hola Mundo Si Tercer Paso Me Dice Que Asigne La Función A Una Variable Si Entonces Lo que Me Está Diciendo Es Que Yo Si Este Defina Una Variable Por Ejemplo HM Y Asigne Esa Función A La Variable Si Tendríamos Acá Una Función Definida Como Expresión Y Por Último Me Dice Que Utilice La Variable Para Llamar A La Función Si Como Utilizaría La Variable Bueno Directamente Con Su Nombre Y Si Quiero Invocar La Función Que Está Apuntando Esa Variable Lo Tengo Que Hacer Es Poner Los Paréntesis De 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 Esa Manera Mando A Ejecutar La Función Si En Este Caso La Variable Actúa Si La Variable Actúa Como Digamos Este Una Propia Función Si 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 bien No Es La Función Es Un Puntero A La Función Si La Función Es Anónima No La Puedo Referenciar Pero En Este Caso La Variable Actuaría Como Un Puntero A Esa Función Y Yo Puedo Traspasar No Desde Una Variable X Si Le Puedo Dar H M Si Le Estaría Dando Esa Esa Función Y Puedo También Llamar Si A X No O sea No Hay Ninguna Restricción La Función Acá Se Comporta Como Un Valor Más Y Yo Puedo Pasarlo Si A Otras Variables Puedo Pasar Si A Funciones La puedo Retornar Desde una Función Si La puedo Ejecutar Si Lo que yo Necesite No hay Ningún tipo De restricción En eso Bueno A ver Ejercicio Dos Vean Bien Digamos El código De esta De este Ejercicio Y voy a hacer Algunas Algunas Preguntitas Primera Pregunta Puede Realizarse La Asignación Del Punto Uno Si Prof Si Si Seguro Si Si Fue Anónima La Función Primero La Función De Arriba Definida Es Anónima O No 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 Porque Tiene Nombre Tiene Nombre Bien Ahora Volvamos Al punto Uno ¿Se puede Hacer esta Asignación? Si Si Perfecto Si se puede Si se puede Si porque Las funciones Son ciudadanos De primera Clase Exactamente No hay Ninguna Restricción En hacer Esta Esta Asignación Ahora Vamos Al punto Dos Si Puede Declararse De ese Modo La Función Average La Función Average Que está Abajo Si Puede Declararse De esta Forma ¿Está Bien Esta Declaración? Si 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 ¿Seguro? Si Si Bueno Este FN Que está Acá ¿Está Bien? Digamos No hay Ningún No hay Ningún Problema Con SFN ¿Qué es SFN? No Porque es Uno de los Parámetros De la Función Es Si Es un Parámetro De la Función ¿Y qué Es? Sería Otra Función Es otra Función Bien Es una Función Que recibe Que es Recibida Como Parámetro Y Se ejecuta Adentro De esa Función Perfecto No hay Ningún Inconveniente Ahora En la Línea Siguiente En la Tres ¿Sí? Debe Llamarse Asum ¿Sí? Como es El caso De esta Línea O debería Haber Llamado Ad ¿Sí? Para ejecutar La Función Cualquiera Cualquiera Llamado Lo mismo Cualquiera Ambos Hacen Lo mismo Ambos Son Referencias A A la Misma A la Misma Función ¿Sí? Y bueno Entonces ¿Qué imprime? ¿Qué se imprime En el Primer Console Log En el Punto Cuatro ¿Cuál Es el Resultado? Treinta Treinta Sí Treinta Bien Y el Segundo El Segundo Log El Segundo Log Quince Muy bien Perfect Ahora Algo Un poquito Más complicado ¿Sí? Fíjense Esta función ¿Sí? La función Comparar Por ¿Sí? Que Retorna ¿Sí? Otra función ¿Sí? Una función ¿Sí? Que tiene parámetros Y bueno Hace digamos Una Una serie De cosas ¿Sí? Bien Véanla Bien ¿Sí? Y lo que Primero les voy a Preguntar es Si la Declaración De la Función Es correcta ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿No le falta Un LED Al Y O Ponerlo Como VAR? ¿Al Al Y? No O sea No habría Problema O sea Sí Podría estar Como un LED Por la Por la Coma Pero se puede Definir En las cuatro Formas Var LED Cons O sin Nada Pero acá Acá Como dice Compañero Fíjense que Al final Hay una Coma En realidad Esto parece En dos líneas Pero es una Única línea Está haciendo LED X Igual a esto Y este acá Sería como un LED Y Igual a esto Porque acá Hay una Coma ¿No? Entonces No Claro Con LED Está declarando Las dos variables X e Y Claro Exacto Bueno Dijimos Es correcta Está bien No hay ningún Tipo de problema Bueno ¿Qué pasa Con los parámetros A y B? Los usa SORT Sí Te estás adelantando Pero sí No dije nada Yo todavía SORT A mi pregunta Es ¿Dónde están Definidos Esos parámetros? Dentro De la Segunda Función Está la Declaración Digo Pero En ningún En ningún Momento ¿Cuándo se Instancian A y B? ¿Cuándo se Llama la Función? ¿Qué función? ¿Para Parámetros? ¿La función Anónima? Digamos Yo la La función Digamos Cuando yo Escribo una Función Generalmente Yo voy a Llamar A esa Función ¿Cuál Es mi Función? Comparar Por ¿No? Y le voy a Pasar Un parámetro ¿Sí? El nombre El nombre De una Propiedad ¿Sí? Y eso Se va a No están Recibidos Como parámetros O sea Que como Que no Estarían A no ser Que sean Globales Lo raro Profe Lo que Por ahí Nosotros Ahí Comparamos Dos nombres Para saber Si son Iguales ¿No? Pero Le pasamos Uno Nomás Adentro Tendríamos Que tener Uno Fijo Porque No Nos da Opción De pasarle Un segundo ¿Cómo? No Si Lo que Entiendo Que hay B Son dos Nombres ¿No? No Pero esa Función Está Adentro Y Nosotros Vamos Llamar A la Principal No Lo que Nosotros Hacemos Lo que Nosotros Hacemos Es Llamar A la Función Comparar Por Podemos Decirle Comparar Por Y Metemos Acá Precio Y Eso Nos devuelve Esta Función Interna O sea Llamamos El Comparar Por Y El Resultado Que va a ser Esta Función Lo guardamos Dentro De otra Variable Y Esa Misma Variable Va a Tener Esta Función De O sea Comparar Producto Cero Con Producto Uno Y Nos Va a estar Comparando De los Productos De los Dos Presos Del Iphone Y Del Galaxy S10 Bien Bueno Bien Digo Por Por un Lado Bien Lo que pasa Que por ahí La mayoría Todavía No sabe El contexto Donde Se va a Utilizar Esta Función Ahora Les voy A hablar Pero Antes De Hablar El Contexto Donde Se va A ejecutar Esta Función Lo que Quiero Que Vienen Ustedes Que No Hay Ningún Problema En Definir Esta En Cómo Está Definida Esta Función Porque En realidad Cuando Yo Ejecute O Mando Ejecutar El Comparar Por Digamos No se va A ejecutar Esta Función Que Está Acá Lo Único Que Va A Hacer Es Ser Retornada Pero Sin Ejecutarse Ser Retornada A Alguien A Quien La Reciba No Importa Pero No Está Mal La Definición De Esta Función Porque Lo Que Hace Es Retornar Una Función No Ejecutarla Con Lo Cual Digamos No Hay Problema Con Los Parámetros Que Recibe Esta Función Porque Quien Sea La Encargada De Llamar A Esta Función Va A Ser Quien Ejecute La Función Digamos Este Comparar Por Si Veamos Veamos Una Si Se Que Retorna La Función Para Ser Usada Después Para Ser Usada Después Ahí Está Ese Es el Key De la Cuestión Si Retorna La Función Para Ser Usada Después No La Ejecuta Solamente Retorna La Función Quien Reciba La Función Va A Ser El Encargado De Instanciar E Invocar A Esa Función Para Que Entre Un Sentido A Esto Que Estamos Viendo Vamos A Ver Digamos La Función De Ordenamiento En Javascript ¿Cómo Hacen Para Ordenar Los Elementos De Un Arreglo En Javascript Vamos A Definir Un Arreglo Supongamos Que Tenemos Este Arreglo Con Distintos Valores 7 23 45 6 3 Bueno Tenemos Este Arreglo ¿Cómo Ordenamos O ¿Cómo Obtenemos Un Arreglo Con Los Elementos Ordenados Hay Una Función En Javascript Para Los Arreglos Que Se Llama Sort ¿Si? Yo puedo Llamar a Sort Fíjense Llamo a Sort Y Esto Es lo Que Me Devuelve Sort 12 23 3 45 5 6 7 8 ¿Está Bien Ordenado ¿Está Mal Ordenado? Está Mal Ordenado Si es Menero Mayor Bien Bueno Lo que Está Pasando Acá Es que Sort Por Defecto ¿Está Tomando Primero Vale ¿Puede decir? No Sort Está Ordenando Los Elementos De Forma Lexicográfica ¿Qué Quiere Quiere Decir Que Primero Busca Los Elementos ¿Sí? Que Digamos Comiencen Con el Carácter Más Chico Por Ejemplo El 1 Y Compara Por El 12 Comienza Con El 1 Lo Compara Con Supongamos El 3 Digamos Y dice Ah El 1 Es menor Que el 3 Y lo hace No hace un ordenamiento numérico sino que hace un ordenamiento lexicográfico ¿Sí? Y no es lo que quizás nosotros necesitemos hacer con un arreglo de digamos de de números ¿Sí? Sí seguramente si yo tuviera acá ¿Sí? Un arreglo con distintas cadenas ¿Sí? Por ejemplo tuviera la cadena A la cadena HH la cadena BC la cadena AB Bueno y yo hago un punto sort de esto ¿Sí? Ahí sí fíjense que el resultado es el esperado o sea lexicográficamente ¿Sí? Me está representando bien el orden de las cadenas la cadena digamos AB es menor que la cadena BC porque A está antes que B ¿Sí? Es lo mismo que en un diccionario ¿Sí? Pero para un arreglo numérico no funciona en este caso castellano bueno o el inglés claro bueno entonces si yo quiero ordenar mis números sort ¿Sí? ¿Sí? Permite que yo pueda pasar ¿Sí? una función ¿Sí? como parámetro una función de ordenamiento una función de ordenamiento en donde esa función de ordenamiento ¿Sí? va a tener dos valores dos parámetros que van a determinar cómo van a ser los órdenes de los elementos que están dentro de ese arreglo ¿Sí? Fíjense tengo que pasarle entonces una función voy a agarrar a.sort ¿Sí? y le voy a pasar una función ¿Sí? puede ser function ¿Sí? esa función tiene que recibir dos parámetros a y b ¿Sí? y como es una función tiene que tener un cuerpo de función y acá está el key de la cuestión si a es más chico que b ¿Sí? tiene que retornar ¿Sí? un valor menor que cero y si a es más grande que b tiene que retornar un mayor un valor mayor que cero ¿Sí? de esa manera va a poder ¿Sí? va a poder este establecer un orden entre los diferentes elementos del arreglo entonces ¿Cómo puedo yo retornar ¿Sí? este un valor menor que cero o mayor que cero en base al orden de los números una forma es hacer retornar a menos b ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando a tomemos el primer valor de a es 5 5 menos 8 que sería el otro elemento ¿Cuánto daría? Menos 3 como menos 3 es menor que cero entonces a es más chico que b ¿Está bien? Supongamos que ahora está comparando el 12 y el 3 va a ser 12 menos 3 8 ese 8 es positivo es mayor que cero con lo cual va a establecer que digamos están en un orden digamos este digamos intercambiados entonces va a decir bueno 12 es mayor que 3 y los va a cambiar de los va a cambiar de orden ¿Sí? Eso lo va a hacer con todos los pares de elementos que existan en el arreglo ¿Sí? Entonces fíjense acá ¿Sí? ¿Cuál es la salida de haber llamado a sort ¿Sí? estableciendo la función de comparación esta función que yo le paso a sort ¿Sí? se llama función de comparación y yo puedo hacer digamos puedo establecer lo que yo quiera como función para ordenar mis elementos ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Bueno fíjense si yo quiero ordenar los elementos si yo quiero ordenar los elementos en orden contrario lo que podría hacer es retornar b menos a de esa forma ¿Sí? puedo ordenar los elementos en sentido contrario de mayor a menor ¿Sí? Lo bueno lo bueno es que esa función de comparación me permite que yo pueda como programador definir ¿Sí? el criterio de ordenamiento para cualquier estructura que sea iterable ¿Sí? no estoy atada a una función que solamente me va a ordenar numéricamente las cosas sino que yo puedo definir mi propio criterio de cómo ordenar digamos los los elementos en un en una regla sabiendo esto ¿Sí? fíjense vamos a copiar este arreglo de productos que yo tengo acá abajo de arreglo de productos voy a copiarlo ¿Sí? déjenme copiarlo voy a ponerlo acá productos ¿Sí? fíjense ya tengo ejecutado mis productos que tiene tres objetos ¿Sí? cada objeto tiene un nombre y un precio ¿Sí? y vamos ¿Sí? a utilizar digamos la función de ordenamiento sort ¿Sí? para digamos poder este ordenar ¿Sí? los productos en base a un criterio ¿Sí? por ejemplo puedo llamar a sort ¿Sí? puedo llamar a sort ¿Sí? usando la función que nosotros vimos acá en la función que está en la diapositiva ¿No? en comparar por ¿Sí? por supuesto primero debería primero debería haber definido la función comparar por ¿Sí? ahí está la defino la función comparar por y ahora ¿Sí? me voy a no me quedo guardada bueno la vamos a escribir lo que voy a hacer es tengo mi arreglo productos ¿Sí? punto sort ¿Sí? y le voy a pasar como función de ordenación ¿Sí? el comparar por ¿Ah? comparar por lo ejecuto y fíjense que me ha ordenado ¿Sí? mis productos a partir de un criterio ¿Sí? que en este caso este bueno en realidad me me faltó establecer el criterio ¿No? vamos a establecer primero el criterio porque si no 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 digamos va a saber por dónde por dónde por dónde ordenar ¿Sí? voy a llamar a comparar precio ¿Sí? acá y le voy a decir que ordene por la propiedad precio ¿Sí? la voy a guardar acá ¿Sí? voy a guardar acá y ahora voy a llamar acá pero en este caso llamando a FN ¿Sí? eh comparar por precio ¿Sí? entonces si vemos el resultado de esto ahora tenemos una ordenación de los productos en base a la propiedad precio ¿Sí? fíjense que primero está el producto con valor 700 el producto con valor 850 y el producto con valor 900 ¿Sí? y mi arreglo de productos ¿Sí? mi arreglo de productos ¿Sí? si yo lo veo tiene otro orden yo definí otro orden bueno en este caso en este caso tenía el mismo orden ¿No? ya lo había ordenado pero hagamos otra cosa ¿Sí? usando el mismo criterio puedo crear ¿Sí? puedo crear una función que se llame ordenar por nombre por ejemplo por nombre ¿Y qué qué debería setear yo ahí? y bueno debería llamar a comparar por ¿Sí? digamos por nombre ¿No? entonces ya tendría ahí una función ordenadora por nombre y de esa manera puedo llamar el sort ¿Sí? en este caso ¿Sí? pasando ordenar por nombre ¿No? entonces si nos fijamos ahora cambia el ordenamiento ¿Sí? y tenemos Galaxy el Sony y el iPhone ¿Está bien ordenado eso? ¿Y se ordenó por el código se ordenó por el nombre nosotros hicimos un ordenamiento por nombre ¿Está bien ordenado? Toma la mayúscula menor que la minúscula Exactamente ¿Sí? Si ustedes ven cualquier cualquier digamos este cualquier codificación de caracteres cualquier mapa de codificación de caracteres saben que las letras mayúsculas tienen valores menores que las minúsculas con la que con lo cual la G mayúscula es menor que la I minúscula la S mayúscula también es menor que la I que la I minúscula y así sucesivamente ¿Sí? O sea está bien ordenado ¿No? Entonces esta función que nosotros definimos acá comparar por es una función que me va a servir para generar otras funciones ¿Sí? O generar funciones comparadoras en base a un determinado criterio porque yo estoy pasándole la propiedad puedo crear funciones que me permitan usarse en el sort para ordenar bajo el criterio que yo quiera por ejemplo el precio por ejemplo el nombre si tuviera otros otros objetos con otras propiedades podría pasar otras propiedades ¿Sí? A y B acá que son las retornadas por esta función son instanciadas en este caso por la propia función sort porque se acuerdan que la función sort inyecta los valores de A y B cuando manda ejecutar sort ¿Sí? Si volvemos a nuestro a nuestro a nuestro sort de la suma acá digamos yo no tengo en ningún lado definido A y B ¿Sí? Yo no tengo definido en ningún lado A y B ¿Quiénes provee los valores A y B para esta función de acá adentro? Las provee el mismo sort el sort cuando empieza a ejecutar va pasándole valores a A y B a medida que va iterando dentro ¿Sí? Y de esa manera va pasándole por así decir todos los pares de valores que se encuentran en el arreglo ¿Sí? Y de esa manera digamos este al ejecutar esa función de comparación determina si uno es más chico que el otro y los va ordenando internamente a los elementos ¿Sí? Pero quien provee los valores para A y B es la función sort ¿Sí? Entonces esta esta cuestión de digamos de de quien provee los parámetros para una función ¿Sí? También tiene que estar como muy muy atentos porque cuando vean así códigos que son por ahí un poquito más grandes ¿Sí? Por ahí se puede dificultar si no entendemos bien cómo internamente trabajan las funciones ¿Sí? Porque ustedes van a decir ¿Y este A y B dónde está? Lo van a empezar a buscar pero no está en ningún lado bueno y en realidad quien lo quien inyecta los valores para para esos parámetros es la función que está digamos siendo invocada que en este caso sort ¿Sí? Bueno esto ahora es un ejercicio simple acotado limitado cuando avancemos con otras cosas puede llegar a empezarse a a complicar pero lo bueno también es que a medida que ustedes van haciendo la práctica y van tomando práctica en el lenguaje uno se va acostumbrando uno va aprendiendo ¿Sí? pasa a ser algo que en principio tenemos que pensar mucho a digamos va a pasar en algún momento a algo que ya está incorporado en nuestra en nuestra cabeza digamos ¿Sí? O sea va a ser algo ya natural pero para eso hay que hacer mucha ejercitación mucha práctica bueno Arrow Functions Arrow Functions acá tenemos una forma de de cómo de cómo migrar ¿Sí? o cómo reescribir una función ¿Sí? clásica a digamos cómo pasarla a un Arrow Function ¿Sí? una función como esta por ejemplo que es una función anónima que recibe un parámetro y retorna el valor de ese parámetro multiplicado por dos lo puedo reescribir digamos como esta digamos Arrow Function que está abajo ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó de venir hasta acá hasta acá? Bueno lo que primero se hizo fue sacar la palabra Function me quedan solamente los los parámetros si la función flecha tiene un solo parámetro tiene un solo parámetro entonces sí o sí tengo que digamos ponerla entre paréntesis ¿Sí? Si no tiene parámetros o tiene más de uno puedo obviar los paréntesis pero si tiene uno tengo que ponerlo sí o sí entre paréntesis ¿Sí? y otra cosa que minimiza la función flecha es que si yo tengo un cuerpo un cuerpo con una única sentencia una única sentencia yo puedo digamos sacar las llaves sacar las llaves ¿Sí? eliminar las llaves y puedo evitar escribir el return ¿Sí? con lo cual ¿Sí? esto esta sintaxis que está acá pasa a reescribirse de esta forma lo que ustedes tienen que saber es que a es el parámetro de la función y que acá adentro hay un return ¿Sí? hay un return si yo escribo esta función flecha y le pongo las llaves le pongo las llaves eso va a hacer que digamos si yo quiero retornar un valor lo voy a tener que escribir digamos este explícitamente el return ¿Sí? entonces hasta a mí me pasa de alguna de alguna de algunas veces escribir las llaves porque estoy muy acostumbrado a que cada vez que quiero escribir un bloque lo primero que hago es abrir y cerrar llaves después escribo la sentencia ¿Sí? no escribo el return y después estoy como loco digamos viendo por qué no me está retornando el valor y es porque al escribirlo con llaves sí o sí tengo que escribir el return ¿Sí? es obligatorio poner el return ahora si no pongo las llaves ¿Sí? explícitamente va a ser el return ¿Eso también serían anónimas Progen? También también las funciones flechas son todas anónimas ¿Sí? son anónimas bueno argumentos de funciones puedo pasar a una a una función digamos tantos argumentos como yo quiera ¿Qué significa esto? que puedo si yo si yo si mi función espera recibir dos parámetros yo puedo pasarle dos parámetros pero también podría pasarle menos parámetros y también podría pasarle más parámetros ¿Sí? ¿Cómo va a actuar si le paso menos o si le pongo más? bueno si yo le paso exactamente los parámetros que necesita va a actuar como se sabe que va a actuar o sea si yo llamo acá a la función add con 10 y 20 x va a valer 10 y va a valer 20 y la función va a retornar 30 si yo le paso add un solo parámetro el primer parámetro va a machear con digamos el primer argumento va a machear con el primer parámetro o sea x va a valer 10 e i al no recibir argumento va a valer indefinido ¿Sí? va a valer indefinido con lo cual va a retornar 10 más indefinido ¿Cuánto es 10 más indefinido? undefined undefined y si yo paso más valores no sé con catena es indefinido solo creo que es 10 o es n a n lo programamos ya fíjense hacen 10 más undefined y retornan un n a n un not a number not a number ese es el valor digamos que va a retornar porque sumar 10 más sumar un indefinido es un valor que es numérico pero no es numérico el not a number saben ustedes que es un valor numérico que si yo hago estos saben que si yo hago un type def type def de not a number a ver type of type of muy bien muy bien de n a n es un número o sea not a number is a number cierto te dice que es un número pero no sabes qué número es claro sí sí exactamente es un número pero no es un número bueno son estas cosas media raras que tiene el lenguaje y si paso parámetros de más lo que hace es obviarlos no si yo paso 10 20 y 30 x va a valer 10 20 y va a valer 20 y el 30 lo descarta de todas maneras yo dentro de la función puedo utilizar arguments para para recuperar todos los argumentos pasados con lo cual con argument yo podría dentro de la función digamos saber que se pasó el 10 el 20 y el 30 o sea si lo quiero ¿no? también tenemos parámetros por defecto o sea yo puedo darle como acá en la función saludar género tiene valor por defecto y lo que va a suceder es que si yo no paso un valor para ese parámetro ese parámetro va a tomar el valor por defecto ¿sí? los valores por defecto siempre tienen que estar al final de la lista de los parámetros ¿sí? no puedo tener un valor por defecto para el primer parámetro y que los demás no tengan ¿sí? tienen que ser los últimos siempre entonces fíjense si yo llamo a saludar con Peter Peter nombre va a tomar Peter género va a tomar señor y saludo va a tomar hola con lo cual el resultado va a ser hola señor Peter si yo mando a ejecutar saludar con Alex indefinido ¿qué tal? ¿sí? nombre va a tomar Alex género va a tomar definido no género va a tomar sí definido ¿sí? y saludo va a tomar ¿qué tal? ¿sí? entonces el resultado va a ser Alex ¿qué tal? ¿sí? acá está mal no ¿qué tal Alex? estoy cambiando acá otra cosa piola esto es también de ECMAScript 6 es la desestructuración en iterables ¿qué me permite hacer esto? la desestructuración en iterables me permite hacer asignaciones de variables en masa ¿sí? entonces fíjense yo tengo un arreglo con varios elementos y puedo en una única línea ¿sí? asignar cada uno de los valores de los elementos a digamos variables independientes ¿sí? cuestión de que A toma el primer valor del arreglo B el segundo valor del arreglo y C el tercer valor del arreglo ¿sí? esta desestructuración funciona tanto para arreglos como para objetos ¿sí? si la vamos a hacer con arreglos tienen que poner los cortes acá ¿sí? en el lado izquierdo de la asignación ¿sí? y si lo van a hacer con objetos tienen que poner las llaves en el lado izquierdo de la asignación cuando cuando sean digamos desestructuración por objetos las propiedades del objeto tienen que coincidir con los valores de las variables ¿sí? fíjense que acá el objeto tiene como propiedad primer nombre y como segunda propiedad color de esa manera va a poder hacer las asignaciones ¿sí? de desestructurables ¿sí? si no tuviera si no tuvieran el mismo nombre no puede hacer esta asignación digamos de las propiedades ¿por qué? por lo que les dije yo hace un momento en el cual digamos no existe un orden establecido para las propiedades de los objetos con lo cual no puede internamente hacer match de la primera línea en la primera variable en la segunda línea en la segunda variable porque quizás digamos quizás digamos este internamente se resuelva de otra manera entonces para que la desestructuración sobre objetos funcione ¿sí? las variables o los nombres de las variables tienen que coincidir con los nombres de las propiedades ¿sí? en el caso del arreglo no es necesario por supuesto entonces bueno acá otro ejemplo ¿no? acá tenemos un objeto ¿sí? y esta sería la forma de asignar las variables una a una ¿sí? en el estilo antiguo y esta sería utilizando la desestructuración de las variables ¿no? bueno otra cosa que está muy relacionada a la desestructuración es lo que se llama el operador sprint el operador sprint es muy útil también y permite que una expresión sea tanto expandida como contraída ¿sí? en situaciones donde se esperan múltiples argumentos ¿sí? esto puede ser llamadas a funciones ¿sí? o pueden ser por ejemplo el caso de los arreglos literales ¿sí? ¿cómo se utiliza el operador sprint con los tres puntitos los tres puntitos que están acá ¿sí? este operador sprint lo que va a hacer es si este es un objeto iterable por ejemplo un arreglo supongamos que el arreglo tuviera que fuera un arreglo que tuviera los elementos uno dos y tres bueno yo puedo crear un segundo arreglo ¿sí? inyectando por así decir este arreglo ¿sí? dentro de los elementos del segundo arreglo ¿sí? y esto sería totalmente diferente digamos usando o dejando de usar el operador sprint mire vamos a vamos a verlo supongamos que yo tengo el arreglo A ¿sí? con el valor uno dos tres ¿sí? entonces en B ¿sí? yo si hago acá voy a poner los elementos de A ¿sí? cuatro cinco y seis fíjense que ha agarrado el arreglo y lo ha por así decir lo ha descomprimido lo ha expandido ¿sí? para que todos los elementos del arreglo se inyecten de forma individual en el segundo arreglo ¿sí? diferente es si yo no hubiera puesto el operador sprint ¿sí? vamos a ponerle C acá porque fíjense lo que me haría me haría en el primer en el primer elemento me hubiera puesto todo el arreglo y en el y después en los otros los elementos ¿sí? cuatro cinco y seis o sea son dos cosas totalmente diferentes en la primera se fusiona y en el segundo se pone una con mal nombre exactamente lo que se llama más que fusionar se llama expandir expandir es cuando yo tengo una colección y de alguna manera obtengo elementos individuales y comprimir es al revés cuando tengo varios elementos individuales y de alguna manera me pasan a algo a una colección pero es tal cual lo que decís bueno esto es reútil es reútil en diferentes en diferentes ocasiones por ejemplo bueno este sería algo similar a lo anterior ¿no? yo puedo poner o puedo inyectar ¿sí? este este arreglo de partes dentro de otro arreglo y bueno ya como vimos recién ¿no? este cada uno de estas de los elementos de las partes van a formar parte del elemento del arreglo del todo ¿no? o puedo hacer cosas como esta combinar dos arreglos en una nueva estructura en un nuevo arreglo ¿sí? en vez de concatenar los arreglos puedo o esto sería una forma fácil de concatenar digamos dos arreglos ¿sí? o sea obtendría obtendría lo mismo ¿sí? que concatenar los dos arreglos o por ejemplo tenemos acá un arreglo de usuarios ¿sí? y podemos digamos agregar digamos tendríamos dos formas de agregar un nuevo usuario haciendo un push de un nuevo usuario o por ejemplo ¿sí? este utilizando el operador spread ¿sí? para actualizar el arreglo de usuarios o sea digamos son dos formas dos formas diferentes o por ejemplo este fíjense acá tenemos otro ejemplo acá tenemos un set esta es una estructura también nueva de javascript de kmscript 6 que es básicamente una estructura conjunto en donde la característica de ese conjunto es que no permite elementos duplicados no permite elementos duplicados ¿sí? como un conjunto matemático ¿no? entonces yo puedo agregar elementos a un conjunto a través de add entonces agrego octopus agrego starfish agrego fish ¿sí? bueno si yo quiero puedo convertir un set ¿sí? lo puedo convertir a un arreglo ¿cuál es la forma más fácil de convertir un set a un arreglo? utilizando el operador spread porque el spread funciona para todos los iterables y el set también es iterable ¿sí? con lo cual yo puedo ¿sí? a partir de los elementos del set ¿sí? luego ¿sí? también puedo utilizarlo para convertir por ejemplo cadenas a arreglos fíjense la cadena hello utilizando el operador spread la puedo convertir en un arreglo con cada uno de los caracteres de la cadena ¿sí? por ejemplo esta conversión a set puede ser muy puede ser muy interesante porque supongamos que yo tengo varios elementos en un arreglo ¿sí? y quiero eliminar los duplicados quiero eliminar los duplicados ¿qué es lo que podría hacer yo? bueno podría hacer todo un algoritmo para recorrer el arreglo ¿sí? ver si hay elementos duplicados eliminarlos bueno sería bastante complejo ¿no? por lo menos tendría varias líneas ¿no es cierto? el set no permitía duplicados ¿puede ser? sí no permite duplicados ¿no? no permite duplicados entonces ¿podemos hacer podemos constar un array directo a un set? sí es justamente lo que iba a decir supongan supongan que tiene un arreglo y con muchos elementos y quieren eliminar los duplicados ustedes podrían hacer todo un algoritmo para recorrer el arreglo eliminarlo ¿sí? pero existe una forma más fácil la forma fácil sería convierto el arreglo en un set ¿sí? al convertirlo en un set se eliminan automáticamente los duplicados y después convierto el set de nuevo en otro arreglo ¿sí? de esa manera con dos líneas de código digamos elimino los duplicados del arreglo ¿sí? queda bastante fácil o por lo menos mucho más fácil que hacer un un algoritmo para eliminar los duplicados ¿sí? o también pueden hacer cosas como estas o sea digamos agregar nuevas propiedades a objetos ¿sí? por ejemplo acá tienen un objeto usuario y yo quisiera agregar ¿sí? digamos información o nuevas propiedades a un a un objeto ¿sí? bueno podría hacer algo como esto ¿no? digamos podría asignar digamos usar el operador de spread digamos y agregar una nueva propiedad sobre ese objeto ¿sí? y tener un nuevo objeto ¿sí? con el valor digamos con la propiedad digamos ya agregada ¿sí? esto ¿para qué está bueno? esto está bueno porque yo voy a tener voy a seguir manteniendo ¿sí? mi usuario con los valores originales y voy a mantener una copia del usuario con la propiedad extra ¿sí? es totalmente diferente a que yo hubiera agarrado usuario y le hubiera agregado esta propiedad porque perdería por así decir el objeto original ¿sí? de esta manera mantengo el objeto sin tocar original y trabajo con una copia ¿sí? digamos esto esto puede ser digamos puede resultar bastante útil ¿sí? ¿puede ser que en la teoría aparezca como operador res ¿o es otro? sí depende de cómo actúa ¿sí? o de dónde actúa se sabe llamar operador res o operador spread se llama operador spread cuando generalmente lo que hago es expandir los elementos ¿sí? y se llama operador res ¿sí? cuando digamos lo hago o lo utilizo en sentido contrario ¿cuál es el ejemplo más útil del res? ¿sí? acá tienen uno fíjense parámetros de función claro como parámetros de función ¿para qué? para que yo pueda pasar diferentes parámetros ¿sí? y que todos los parámetros que sobran vayan a parar a este parámetro res que va a ser manejado como un arreglo justamente hace el proceso contrario de elementos individuales me los comprime en un arreglo ¿sí? justamente el nombre res viene de el resto ¿sí? acá se ve claro digamos el ejemplo porque este print name tiene un parámetro name y acá un resto ¿qué significa esto? que yo puedo llamar a print name con un solo parámetro o puedo llamarlo con muchos parámetros todos los parámetros adicionales al primero son el resto ¿sí? y van a parar o van a ir a parar a este fancy names como un arreglo ¿sí? como un arreglo por lo cual fancy names es iterable y puedo hacer uso del for each ¿sí? para iterar sobre ese ese conjunto de elementos ¿sí? básicamente actúa al revés que el spread ¿sí? el operador en sí se llama spread pero digamos cuando lo uso con un sentido de agrupar elementos en generalmente es en las llamadas funciones ¿sí? es generalmente se le dice res ¿sí? pero es es exactamente lo mismo ¿sí? o sea es los mismos tres puntitos que actúan digamos en otro sentido ¿sí? perfecto gracias bien bueno acá también ¿no? este es parámetros res es el mismo ejemplo de recién fíjense que acá tiene otro ejemplo de cómo digamos de cómo este cómo junto con la desestepturación ¿sí? puede aplicar el resto ¿no? acá en c fíjense en esta asignación de acá acá en esta asignación de este arreglo lo que va a pasar es que el 1 va a ir a parar a la variable c ¿sí? y el resto el resto 2, 3, 4 y 5 van a ir a parar a rest con lo cual rest va a terminar teniendo digamos 2, 3, 4 y 5 ¿sí? por eso se le dice rest de resto digamos lo que sobra ¿sí? el término el término es colector ¿sí? más que comprimir es un colector o sea cosas individuales las colecta ¿sí? en un en un arreglo ¿sí? y el spread es al revés el término spread ustedes saben en inglés qué significa cuando el término spread viene cuando uno hace un gatillo en un aerosol y digamos este tira aerosol está haciendo un spread o sea todas esas gotas que se todas esas gotas que digamos se dispersan ¿sí? eso es el spread en inglés ¿no? spread es eso bueno está por así diciendo está separando ¿sí? bueno ¿alguna consulta más? consulten en Google ¿sí? es así bueno ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? vamos a seguir vamos a seguir con Javascript ¿sí? en jueves vamos a seguir avanzando con Javascript vamos a tratar de pasarlo rápido el jueves porque quiero ir avanzando con el otro porque tenemos un problema en la materia es que tenemos mucho contenido y poco tiempo así que hay que darle hay que darle duro ¿sí? a todos los digamos a todos los ejercicios y se van a dar cuenta que digamos no casi no hay digamos tiempo para trabajar con los con los prácticos en clase sino que ustedes tienen que dedicarle mucho en la casa y los horarios que vayan teniendo libres ¿sí? ¿profe? ¿sí? ahí por el chat preguntaban varias veces cuando iba a subir el integrador lo voy a subir en dos semanas más o menos no va a ser tan pronto porque no quiero que dediquen solamente el tiempo al integrador porque me dejan de hacer los los prácticos de de aula digamos así que lo voy a subir un poquito más adelante ¿qué es lo que pasa? las otras cursadas los daba al principio al principio de la cursada y en vez de hacer los los prácticos propuestos ¿sí? que tiene cada unidad empezaban a hacer el práctico integrador y no hacían los otros prácticos ¿sí? y entonces bueno este toda esa esa práctica que tienen los 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 prácticos de las unidades y que es muy necesaria porque toman tocan un montón de temas digamos distintos al final no lo terminan haciendo porque se dedican al al trabajo integrador y este no es la mejor forma de aprender o de ejercitar ¿sí? entonces yo quiero que hagan las dos cosas que le dedican el tiempo a los ejercicios prácticos y más adelante ¿sí? eh con un con un tiempo previsible por supuesto para que ustedes lo hagan eh les voy a dar el práctico integrador para que ya lo vayan desarrollando profe ahí escribieron en el chat sí le pasa que como no he visto el chat mientras que estaba dando la clase hay ciento y pico de cosas sí decía yo de que el tema es que después no se llega bien con el tiempo para cumplir con el trabajo porque como es largo y es poco tiempo de cursada se complica entre algunos temas que no se saben esas cosas que sí no bueno a ver tenemos siete semanas está bien vamos en la segunda semana pónganle que en dos semanas cuando ya más o menos les falten cuatro semanas ahí digamos el práctico el práctico es para hacerlo en una semana dos semanas no debería no debería ocupar las siete semanas para trabajar en el práctico porque si no digamos nuevamente estoy en lo correcto en lo que digo yo de que le dedican el tiempo solamente al práctico integrador y a lo demás no ¿sí? claro es que al menos a mí yo estuve en la cursada pasada y nos lo habían liberado también como a la mitad de lo que es en la cursada de la materia y hay muchos no llegamos a cumplir con todo el trabajo práctico sí no nos alcanzó el tiempo claro pero hay que dedicarle más yo sé yo sé que son cuatrimestres muy pesados y en donde en donde cursan varias materias y que y que algunas materias por ahí tienen una carga horaria importante pero esta materia disculpe esta materia sería de un cuatrimestre completo digamos sí sí está separada en dos digamos por una por una cuestión de plan digamos este pero los contenidos los vemos en el cuatrimestre completo o sea yo corto por ejemplo después voy a cortar en la parte de templates o de o de base de datos sí y después seguimos en oratorio dos con otros temas sí de todas maneras el el práctico que yo les doy digamos tiene que ver con contenidos que se dan en las primeras unidades o sea que que los contenidos para hacer el práctico digamos no es que no es que se dan al final sino que son cosas que que en las primeras unidades ya lo vemos Jorge qué serían validaciones y local storage o algo más no más que todo trabajo con una API con una API sí este consumir la API y hacer algunas cosas el uso de me interesa mucho que ustedes hagan mucha práctica en las funciones de arreglos que vamos a ver después sí la función para el tratamiento de arreglos y objetos como son las funciones for each map filter sí ese tipo de funciones que se utilizan en todos los proyectos para para manipular los datos sí me interesa mucho que dominen bien esas funciones sí este entonces generalmente el consumo de APIs es consumir listados de objetos ¿no? entonces con esas funciones manipulan los objetos filtran mapean y presentan digamos en pantalla ¿sí? bueno con algunas cositas que les pida ¿no? pero básicamente es lo que me interesa del práctico es el el tema del consumo de las APIs y la manipulación la manipulación de los de de esa información del JSON ¿sí? las APIs generalmente trabajamos con APIs que devuelven JSON digamos cómo cómo lo recibís cómo digamos lo 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 parcias y cómo lo manipulas esa información volviendo al tema que habíamos dicho del del tema de la carga horaria bueno sé que es pesada pero pero se requiere mucho tiempo digamos de ustedes este trabajando ejercitando ¿sí? no queda otra o sea ¿profe? sí eh vemos en la materia express o no sí te voy a preguntar si el el integrador tiene todos los temas viene con no 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 va a tener express casi casi seguro que no casi seguro que no ok ok express seguramente lo que lo vamos a ver ahora y seguramente en el proyecto para aprobar laboratorio 2 vas a usar express o sea lo vamos a usar mucho ¿eh? para el backend sí nosotros ahora estamos haciendo un repaso de javascript después vamos a ajax es una sola clase digamos y ya después comenzamos todo con backend ¿sí? de las aulas ¿ha tenido alguna obedeada? yo no tengo ninguna materia todavía no bueno ahí vas a tener que vas a tener que consultar específicamente tu caso porque el fin de semana le habilitaron casi supuestamente a todos o sea la mayoría de los chicos acá cuando les pregunté al comienzo de la clase me dijeron que ya 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 estaban o sea y a mí me dijeron que ya habían agregado todo entonces los que queden son casos digamos este individuales ¿sí? y ahí vas a tener que digamos este mandar un mail a la niña ya le sé ah pero no o sea no me aparecen las aulas y tampoco me han respondido ¿no? sí bueno espérate te anoto te anoto estoy esperando a mí me agregaron ayer a este matrimonio bueno pasame el nombre pasame el nombre el mío sí Torres con Z Gabriel bien o está como Hugo Gabriel también no sé Gabriel Hugo Torres con Z no no Hugo Gabriel Torres ah Hugo no pongo los dos nombres porque o si acaso como así vos está bueno alguien más que quiere que yo pregunte alguien más yo ayer cuando Fer ayer compartí una lista ah donde porque estoy hablando con Nina en la semana justamente por este tema son 100 chicos los que están esperando el aula y quedan ahí un par de casos puntuales que hay que ver con relatividades y todo eso pero en teoría deberían estar todos más o menos acomodados el tema es que están demorados viste con lo que comentaba Viviana sí profe yo estaba viendo la lista que pasó ayer Mario ¿no? y no aparece Torres bueno vos tenés que agarrar y ocuparte de mandar mail urgentemente a sección alumnos o a Tuts que fue lo que había dicho porque es otro tipo de problemas que estás teniendo vos ¿entendés? no, no yo estoy yo me fijé yo soy Lucio yo estoy pero estaba buscándolo a Gabriel pero no aparece el nombre de él debe tener problemas Gabriel ¿podrá ser Gabriel que no estés en condiciones que te falte alguna correlativa o algo? no profe no aprobé aprobé las materias del cuate anterior por suerte no sé qué habrá pasado la verdad estarán demorados o será una cuestión capaz una pavada así por el nombre puede ser puede ser puede ser pero bueno ya les escribí bueno yo yo de todas maneras voy a tratar de mandar un mail con tu con tu nombre para que averigüen digamos este cuál es tu condición o por qué no o por qué no te han creado este por ahí a lo mejor por ahí a lo mejor lo han creado y el usuario digamos no es el mismo qué sé yo pueden ser varias razones ¿sí? este yo mando el mail pero bueno si vos ya mandaste un mail esperemos también que alguno de los dos nos responda bueno gracias bien nadie más nadie más quedó digamos sin aula no bueno estamos entonces este avancen con los ejercicios ¿sí? avancen con los ejercicios háganos háganos ejercicios ¿sí? no no se queden a mí me está saltando el de la librería me está faltando nueve pero no he llegado a la teoría todavía de eso poco bueno bueno estoy viendo la teoría perfecto nos vemos nos vemos el jueves nos vemos profe nos vemos nos vemos Gracias.